Leonardo Silva Revisorio 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 Re Mi nombre es Junier, soy activista por la libertad de mi país, soy promotor de Cuba de CIDE. ¿Cómo llegué de aquella foto a este lugar? Yo recuerdo en el invierno de 1997 estar tirado en el suelo de mi casa, jugando. Recuerdo sentir un estruendo enorme, una especie de BAM. Recuerdo mirar y ver a mi hermana llorando, desconsolada. Recuerdo la cara fría de mi madre. Acabamos de recibir la noticia de que mi pequeño hermano había fallecido. Un parque de juegos que la dictadura había construido sin ningún tipo de medidas de seguridad, ningún tipo de garantía, colapsó sobre él cuando jugaba y resultó gravemente herido. Mi hermano fue trasladado a un hospital, fue puesto en una camilla, lo metieron en un pequeño cuarto del hospital de mi ciudad y lo dejaron abandonado durante horas, herido y murió por falta de atención médica. Murió por negligencia médica del sistema de salud cubano que se vende al mundo como el salvador. Otra mentira del régimen de La Habana. A partir de ahí, mi historia personal es una historia de violencia, es una historia de rebeldía absoluta, de dolor, de ansias, de venganza. Y durante años estuve en una zona infértil, en una zona donde no podemos construir nada positivo, ni para nosotros, ni para nuestros pueblos. Ahí estuve yo durante años hasta que encontré el arte, el teatro. Y fue en el teatro donde encontré las herramientas ideales para denunciar cara a cara el dolor de mi nación, el dolor de mi familia, mi vivencia personal, pero también las violaciones constantes de derechos y vulneraciones de libertades que el régimen de La Habana cometía en mi país, cometía entre mis hermanos. Fue en el teatro donde me salvé la vida y transformé la sed de venganza, la sed de violencia y la rabia en la búsqueda de la justicia para mi nación. Fue allí, en el arte, donde la encontré. Lo cierto es que en mi nación los cubanos no hemos dejado de luchar contra la dictadura nunca. Hay cientos de pruebas a lo largo de la historia, cientos de hechos a lo largo de la historia que lo demuestran. Exilio, emigración, cientos de cubanos muertos en el mar escapando del terror comunista, cientos de familias enteras cruzando las selvas de Latinoamérica para llegar a tierras donde poder ser libres, donde poder ser prósperos, donde vivir en libertad. Hasta el día de hoy, 1.066 prisioneros políticos en mi país. Jóvenes, probablemente como muchos de ustedes, que han pagado el precio de luchar por la libertad, que han sido terriblemente encarcelados. Algunos de ellos ni siquiera tenían la mayoría de edad cuando entraron a prisión. Hoy tenemos más de 30 menores de edad encarcelados en las cárceles del castrismo por exigir libertad. La persecución política en mi país ha sido sistemáticamente una práctica del régimen de La Habana toda la vida. Durante 65 años se han perseguido a los opositores, se han encarcelado, se han forzado al exilio. Oleadas de presos políticos en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, en el 2021. Todavía hoy llegando a la cifra avergonzosa y terrible de 1066. Pero ha habido casos peores como el de Osvaldo Payá y Harold Cepedo, asesinados bajo órdenes directas de Raúl y Fidel Castro. Directamente asesinados por defender la libertad. Ese es el precio que hemos pagado los cubanos por luchar por la libertad. Miren esa imagen y hagamos algo usando el teatro como herramienta. Les voy a pedir, por favor, que saquen sus teléfonos móviles. ¿Alguno de ustedes puede sacar los teléfonos móviles, por favor? Solo quiero que me enseñen sus teléfonos móviles y los sostengan en el aire de esta manera. Imaginen que están viendo ustedes ahora esa imagen en vivo de represión policial. Imaginen que están viendo a los policías atacando a ciudadanos que exigen sus derechos. Deciden grabarlo, subirlo a sus redes sociales. ¿Lo tienen? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan subir ese video a las redes sociales? Gracias. Ya pueden bajar los teléfonos. Muy amables. Tengo que decirles que si ustedes hubiesen hecho eso en mi país, estuviesen condenados y estuviesen encarcelados y estuviesen juzgados por delitos como la sedición. Eso fue lo que le pasó a los jóvenes que salieron a las calles en mi país el 11 de julio del 2021. Salieron a manifestarse pacíficamente y los videos que grabaron en las manifestaciones fueron usados por el GEDO cubano y por la seguridad del Estado para encarcelarlos y juzgarlos y meterlos presos, condenados a 14 años, algunos de ellos. Algunos de ellos son estas dos personas, Félix Navarro y Saili Navarro, padre e hija, promotores de Cuba de CIDES como yo, que ni siquiera se manifestaron. Fueron a una estación de policía a preguntar por amigos suyos que habían sido encarcelados y que estaban desaparecidos, no sabían dónde estaban, fueron a preguntar, fueron detenidos y están cumpliendo condenas de 8 y 9 años. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un hombre valiente, que ni siquiera salió de su casa, fue secuestrado en su casa, llevado un calabozo y dos años y medio después José Daniel continúa en una celda de tortura, en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La buena noticia es que los cubanos no le estamos pidiendo a la Comunidad Nacional que haga el trabajo por nosotros. Nosotros sabemos lo que queremos y sabemos hacia dónde queremos ir. La Iniciativa Ciudadana Cuba Decide tiene esa propuesta para el cambio de sistema en Cuba. Ese es el camino que el pueblo de Cuba quiere seguir, el camino de la democracia, el camino de la libertad, el camino de la movilización ciudadana para tener un plebiscito vinculante, forzar a los dictadores a un plebiscito vinculante para cambiar el sistema en Cuba con condiciones y poder llegar a la democracia, a tener elecciones libres, justas y plurales como no ocurren en mi país hace más de 70 años, que en mi país no hay elecciones libres. Y en ese punto es donde nos encontramos todos los que estamos aquí, porque todos tenemos la responsabilidad de apoyarnos, de correr la voz, de entender la verdad, pero sobre todo entender que el régimen de La Habana es el pulpo que extiende el mal por todo nuestro hemisferio, por toda nuestra región. La penetración del régimen de La Habana en democracias de nuestra región es evidente, las pruebas están allí. Y hasta que la cabeza de ese pulpo que está en La Habana no sea cercenada, no podremos nunca garantizar la estabilidad democrática y la paz en nuestra región, la paz verdadera, la libertad verdadera, porque la libertad es el target, es el objetivo de los criminales de La Habana. El régimen de La Habana es el muro de Berlín de las Américas y hasta que ese muro no sea derribado no habrá paz jamás. Y allí tenemos todos un trabajo que hacer, esa es nuestra invitación, a que corran la voz de la necesidad de los cubanos por el cambio de sistema, de sus demandas, que se ponga la comunidad internacional, sus amigos, los defensores de la democracia, todos ustedes que aman la libertad, que se pongan de parte del pueblo cubano, de ese pueblo cubano que está ahora mismo en las calles, que se está manifestando ahora mismo en las calles, que salió el 11 de julio del 2021 a pedir democracia, a pedir libertad. Ahora está en la calle pidiendo electricidad, pidiendo comida, pero sigue pidiendo democracia y sigue pidiendo libertad. Pero sobre todo, debemos hacer esto juntos. Porque los cubanos, mi nación, yo, mi familia y todos los que me han antecedido, todos tenemos derecho a los derechos. Los cubanos también tenemos derecho a los derechos. Libertad para Cuba, libertad para Venezuela, libertad para Bolivia, libertad para Nicaragua, libertad para todos los pueblos del mundo que vivan bajo regímenes autocráticos, dictatoriales y sobre todo libertad para todos los presos políticos de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Aplausos.